Hola amores, bienvenidos un día más al canal, después de 500.000 años, yo soy Sara García y hoy os traigo un nuevo vídeo. Yo soy Skoid y hoy os traigo un nuevo vídeo. Y es que hoy estamos súper emocionadas porque, menos coche, estamos súper emocionadas porque hemos terminado los exámenes. Que no quiere decir que no haya ido bien. Claro. Ya más adelante os contaremos por qué esto va a ser un vlog de lo que viene siendo la Welcome Week, que es la semana de bienvenida que hace la SN a los Erasmus. Y como nosotras no pudimos vivir la nuestra porque llegamos más tarde de lo de la semana de la Welcome Week, pues vamos a vivir esta. Entonces hemos decidido que Sofía y yo vamos a hacer la Semana Fantástica del Corte Inglés. ¿Qué consiste? Vamos a salir todos los días, de lunes a domingo. Ah, y los outfits no os lo voy a enseñar en este vlog porque os lo voy a enseñar en un vídeo de outfits, en plan de 7 outfits una semana o algo así. Vamos, los que utilice a lo largo de la semana. ¡Suscríbete al canal! Bueno, amores, que hoy es martes y no he grabado nada porque hemos estado todo el día durmiendo, literal. Yo tenía una falta de sueño que me he despertado a las 4 de la tarde, literal. Porque claro, de no dormir una mierda en exámenes, pues lo he tenido que recuperar hoy todo y Sofía igual. Bueno, ella se ha despertado a las 12 pero se ha vuelto a dormir. He comido y me he puesto todo el día durmiendo, mucho más. Y nada, y luego me he ido al T-Cenis que yo me tenía que comprar medios para lo que me he puesto hoy y que eso, que no os voy a enseñar ninguno porque voy a hacer un vídeo de outfits. Eso lo dijiste ayer, seguramente hace dos minutos en el vídeo sale que le ha dicho, pero ella lo vuelve a decir, ¿verdad? Porque claro, en verdad para nosotras fue ayer, pero para nosotros fue a Sena. Es que es un follón, en verdad, es que YouTube es muy complicado, ¿no? Si queréis que sea YouTuber, pues nos dé un comentario, pero que no voy a hacer caso porque no lo voy a hacer. El Pintalabia que llevo es de los de 24 horas de los, ¿cómo se llaman? Los de Rimmel London. Stein. No, los de Stein Martin no son. No, esos son los de... Ay, nunca me acuerdo. Os lo voy a enseñar, vamos. De los de Rimmel London. No, pero tiene un nombre. Tiene un nombre esto. A ver. No me acuerdo. Son los que anuncian Dulceida básicamente, pero no me acuerdo. Y vamos a Dulceida, hay muchas más, Dulceida. No sé. ¿Cómo se llama esto? Es que no me acuerdo. ¿24 horas? Provocalypse. Ajá, eso. Los Provocalypse. Pues estos. Y en el tono Not Guilty es el que yo llevo puesto. Que es un rojo así oscuro. Y nada, que hemos eso, ido al Tecenis, hemos ido al Conat, que es un supermercado aquí. Ah, por lo que viene siendo cervecita. Ahí va Sofía con la suya. Y yo llevo aquí. Ah, que por cierto, si os gusta la cerveza, que a mí, yo cuando llegué a este país, no me gustaba. Pues, esta está súper buena. O sea, no sale a cerveza. Son de alta gradación. Así que si os gusta la cerveza, pues la compré. Si os gusta la cerveza, no eso. Pero estas están buenas. ¿No? Sí, esta está bien. Que es azul, son 8.6 se llaman. Y esta es roja. Y esta está buena. O sea, está como dulzona. Y esa, pues, no sé. Esa creo que no la probé. Y nada, que eso. Que hemos comprado cerveza porque seguimos con la Semana Fantástica del Corte Inglés. Y es que hoy vamos a la discoteca Lumière, que hay una fiesta Flower Power. Y nada, que vamos para allá a ver que se cuece. ¡No, no, no! Tiene la samación. ¡No, no, no! Bueno amores que hoy es miércoles, me siempre quedamos en esta calle Y que vamos ahora al City Tour de Pisa Que como nosotros no vivimos nuestra Welcome Week in September, pues no hicimos el tour de Pisa Eso lo ha contado hace 3 minutos, en el vídeo, el otro día dijo que ya no podíamos vivir la Welcome Week Y la acabará de ir de escuchar hace poco, pero para ella fue hace 3 días Me voy a poner una birra ¿Qué vas a hacer, Sofía? Me voy a poner una birra ya, tío ¿Qué hora es? La hora de la cerveza Lees tú cuando quieras We took the wrong way down You see just one side now Guess that's what life's about What you remember What we remember Bueno amores, que estamos aquí en lo que viene siendo la torre que, oye, pues que nunca la habíamos visto Está ahí la torre por detrás Y nada, que estamos aquí, está ahí la gente, uh, por ahí no hay gente, ahí hay gente Por detrás, y nada, que, uh, en verdad me he maquillado muchísimo, no me había hecho cuenta de esto Y nada, en verdad no sabía de dónde vamos Ah, y llevan ahí a Nedo, que es la mascota de la escena de Pisa, que es un perrete Eh, es un perrete, no ¿Qué? Es un hucki Un husky Un husky Un perrete Ah, un perrete Un perrete ¿Cómo tú? Me llamo perrete Es un perrete Mira, ah, mira, de hecho está ahí el perrete Es que es más gracioso Mirate Nedo Nedo, saludos Muy bien Mirate Nedo Mirate Nedo There's only one thing left It's what we tell ourselves The little lies they help Us to remember How we remember Heaven help the ones who fly away Heaven help the... Bueno, ya acabamos de terminar el Cididur y estamos aquí en el río Que estamos con Luis Que está apuntado Y en la tarde la foto aquí a Sofía Y yo desde esa perspectiva me gusta pasar una foto A la tarde Y nada, estamos aquí haciendo fotitos y estamos aquí con una cerveza Peroni, que es de las pocas cervezas que me gusta Y nada, no sé el plan en verdad Porque se han quedado todos comiendo helado Y nosotros cerveza Así que bueno, y nos vamos a hacer fotitos Y eso, para esta que no Y nada, ya nos hemos arreglado Nos hemos puesto mona Y nos vamos de fiesta Que nos vamos a casa con unos amigos A tomar unas cervecitas y así Y luego nos vamos a Basil Que es la fiesta del semáforo Que bueno, que esta fiesta pues la sabréis todo el mundo Que es la mítica fiesta en la que te dan una pegatina roja, amarilla o verde Rojo si tienes novio Verde si estás soltera o solterísimo como yo O amarillo si ya estás viviendo un momento complicado Que no sabes describir en tu vida Así que nada Que eso Que nos vamos a ir ya Y nada Ah, y el pintalado que llevo Es este de NYX Y es el LSCL35 Pero este es de un nombre Ah, sí Biker B Y nada Llevo de sombras lo mismo que llevaba esta mañana Y me he hecho el rabillo encima Y os voy a enseñar la paleta Que me la regaló una amiga Por el amigo Invisible Nuestras navidades Desde aquí María te quiero Que de verdad Impresionante La paleta Pigmenta súper bien Vamos Es que Llevo todo el día con las sombras echadas Y no me he echado sombras muy difíciles O sea, difíciles Muy llamativas Porque como veis Tiene colores muy muy llamativos Yo me he echado Este de base Luego me he echado Entre medias este Y este al final Y le he dado un pequeño toque Con este Ah, bueno Y estos son los bronceadores Que estoy utilizando ahora Que son súper baratos Los podéis encontrar en Primor ¿Vale? Y son buenísimos Hola amores Que hoy es jueves Y no hemos hecho nada hoy Porque ayer fue un poco locura La fiestecita del semáforo Había muchísima gente En la discoteca No sé Yo estaba un poco agobiada también Y nada Voy aquí Con la cara Lavadísima Que esta es la realidad Chicos Que voy a ir al super A comprar Voy sola Porque este día Se ha quedado frita Durmiendo Digo, no la voy a despertar Y voy a comprar Un par de cosas Que necesitamos Y bueno Que esto va a ser un blog De cómo salir de fiesta por pizza Pero bueno Os estoy enseñando cosas En plan de Cervezas Productos de maquillaje Para el pelo y tal Por eso Porque así también Meto un poco más de Contenido Porque es que Ahora me parece Que solo salimos de fiesta Pero es que esta semana La Welcome Wiki es normal Entonces Nosotras Eso Sí que hay más actividades Bueno A ver Está lo del City Tour Y hoy era El Sport Day Que es un día Que organiza la SN Para hacer deporte Y esta noche Vamos a cenar Por el cumple de una amiga A un sitio de pizza Super guay Que os lo enseñaré Para que así también Conlocais sitios Donde comer en pizza Luego supongo que Lumiero Basil Que se las discoteo aquí Y a ver qué pasa Porque aquí es que Cada noche que sales Pasa algo Es mortal O sea No hay una noche Tranquilita Bueno amores Que ya estamos Arregladas Y preciosas Como cambia la gara Cuando me he hecho Cuatro tonterías De mejillaje Y bueno Yo hoy he decidido Ir de subrayador Ah De pintalabios Que siempre digo Llevo de los De los De ayer No De los de Los Provocalips Otra vez No me salía el nombre En el tono No me acuerdo No encuentro El pintalabios Pero lo dejo por aquí Vamos Es básicamente El único tono Que hay de los Provocalips O sea Por lo de aquí Y bueno en amores que hoy es viernes que estoy aquí con el moño cogido que me tengo la mascarilla puesta la carita es bestia me tiene que bajar la regla y me está saliendo un montón de granitos ya estoy esperando para meterme la ducha ahora porque tenemos fiestecita en el piso y nada me arreglaré soy ahora y os vengo a recomendar esta mascarilla vale que la que yo pues para mí pero que es de l'oréal es el vive óleo extraordinario como seis aceites y es para los cabellos muy secos yo la llevo usando pues como un mesecito así vamos me la he comprado aquí pero supongo en españa también ahora y la verdad es que me va genial me hidrata muchísimo el pelo y yo que estoy usando el champú azul que yo uso este champú azul vale para mantener el pelo que no se ponga rubio pollo y se quede más tirando blanquito pues yo uso el de l'oréal vale también en todos los que los el que es platita el que es gris y os voy a enseñar que me compré yo una sudadera en las rebajas en h&m que una sudadera que yo llevaba detrás de ella un tiempo y es una bonería y os la voy a enseñar y me he costado en ocho euros y gustaba 20 una sudadera cortita crop top así con un poco de frunza aquí abajo la bandera de eeuu aquí con un poquito de cuello que se cierra hasta aquí puñitos y no se queda muy guay es así como es anchita y crop top no sé aunque no sepan mucho de mí disculpa estoy ahorrando para ti para comprarte la luna porque no se me quita el gusán y yo de ti es más fácil la que se acabe la moto el gusán y yo de ti es más fácil llegar a decir sí yo 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 Gracias por ver el video.